Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora tomas los caretes Yo también tengo una jipeta, la tengo pulete junto a mi shari Dejamo' el miedo en la cabeza Cuida' con lo que sube pa' la story Y adivina' quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to' la baby Quieren un party, un commentary Fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Pereando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te roncando Tú pa' darme laje que en el grito eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum Roca Nos vemos en el próximo video